Miren esta, miren esta, espérate, mira esta que grande iba a ser Yo pensé que porque le iba a hacer yo, iba a estar más fácil Esto es amangueadito, ahí va, es amangueadito, movido Hoy me he venido a contemplar la naturaleza y a conocer más del trabajo que hacen muchos salvadoreños en el campo Les voy a mostrar cómo es que extraen la yuca Don Octavio, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora acá? A extraer yuca, a intentar arrancar a ver cómo están de gruesa ya ¿Crees que ya están listas? Ya, ya hay unas que ya están dando punto, es de la yuca, de la rosada, de la plantita Ahorita así como están, están delgadas pero tienen un sabor único O sea que este es el lugar donde tiene... Este es el lugar donde están las matas de yuca para el consumo más que todo Para compartir con los amigos y no comprar lo que es este producto Sino que lo cultivamos y sabemos que es cero abono Todo es bien orgánico aquí, no se le anda echando abono Ahí va, es amangueadito, movido Ahí están viendo ustedes realmente cómo es que se saca la yuca Vean Ahí está Miren esta, miren esta aquí, espérate Mira, esta qué grande iba a ser Esta así como está Si usted la ve Hasta ella sola se quiebra Este es el punto único para comer el yuca Ya cuando ella ya está muy gruesa pasa de sabor Según me cuenta don Octavio, para poder extraer la yuca Hay que buscar el punto indicado No realmente que se vea grande Porque en algunas partes me dice él que entre más grande pues pesa más Pero el sabor es bastante diferente La diferencia es esta que yo no dejo que llegue al tiempo adecuado Como la gente que la comercializa Porque la gente que la comercializa la deja que engruese lo normal Para verlo más grande Para verlo más grande y que le pese más Porque ellos la venden por quintales Entonces entre más gruesa va la yuca Lleva más dinero Pero el sabor es diferente Yo lo he comparado Yo he comprado en el mercado Y nada que ver con la yuca Así como está ahorita De cuatro meses y medio Quiero decirles que yo respeto mucho El trabajo que hacen los agricultores Pero también quería Que don Octavio Me diera la oportunidad de ver Cómo es que se saca esto Vamos a tratar don Octavio Dígame De aquí abajo Sí O sea que es como 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 Esta salió más dura No hombre Yo pensé que porque le iba a hacer yo Iba a estar más fácil Pero no Cuando ya viene así para arriba Despacio Sí Bueno aquí está miren Yo creo que es la que ha salido Más entera Si no me equivoco Aquí está Don Octavio Y hay en algunos lugares Que esto lo sacan Contractor Por cantidades Sí Contractor 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 Se aproxima Una tormenta Pero nos ha dado el tiempo suficiente Para poder conocer Y ver el proceso De cómo extraen la yuca En lo personal He quedado satisfecho Voy muy alegre Porque siempre Don Octavio ¿Verdad? Cuando tiene producto O cultivo Que yo no conozco Me llama Para que pueda conocerlo Aunque hasta ahorita ¿Verdad? No todos Los he puesto en práctica En casa Porque el patio mío Es bastante pequeño Pero a lo mejor Más adelante Va a haber un poquito Más de espacio Para poder Sembrar yuca Y todos estos productos Que anteriormente Me ha mostrado Y también ha compartido Parte del proceso ¿Ya sacó varios Don Octavio? Ya, mira De la que usted arrancó Fue la más Mira qué suerte ¿Verdad? Sí